Nosotros en el año 2016 participamos de manera activa en promoción, en festivales, ferias. Fueron aproximadamente 25 festivales que estuvimos realizando aquí en la provincia de Manaví. Pero en este año lo que nos ha pedido el prefecto y la señora vice-prefecta es trabajar ya en ámbitos que estén relacionados al deporte, que se demuestre que Manaví no solamente es playa, gastronomía, cultura, artesanía, sino que se demuestre que la provincia de Manaví también está relacionada en deportes de aventura, deportes extremos. Entonces nuestro objetivo es empezar este año con este proyecto que se tiene en la zona sur de Manaví, en el cantón Puerto López, con este triatlón. Nosotros estamos trabajando también en hacer competencias, que eso ya el Ministerio de Turismo tiene conocimiento y sabemos que el aporte va a ser también por parte de ellos, del municipio también, es trabajar en las zonas rurales de la provincia haciendo competencias o carreras. Estamos organizando una que el Ministerio de Turismo ya nos ha autorizado de ser parte de esta competencia en el sector de San Francisco de Paján, donde se está trabajando en turismo comunitario y queremos hacer una competencia en la temporada de carnaval. Entonces todos estos antecedentes están relacionados a que el turista nacional y el turista internacional no solamente vea a Manaví con los atractivos que yo les he mencionado, sino que vea a Manaví como una zona en la cual pueda realizar deportes de aventura y deportes extremos con todas las facilidades y condiciones que nosotros como autoridades estamos brindando. Entonces invitar a los deportistas y a las personas que les gusta este deporte, el triatlón, que visiten la provincia y que se sientan seguros y que se va a presentar un calendario en el momento oportuno para que se tengan las fechas adecuadas para este tipo de deporte. Gracias. Gracias.